Y tú me estás haciendo, yo me piso decir que te hacía y te hacía la lógica, yo me lo decía tan grande o sea de verdad, y por amor, o también te estoy hablando a tu verga de tu mujer, y te hacía dolor y sí cambié y te da, y te dígame, y te da, pero te explícame me fui teeninego, y te señí mal. digamos. que lleva dolor, o también te enfrento en esta ¡Suscríbete al canal!